Mi nombre es Cristian Valderrama, tengo 18 años y nací en la hermosa ciudad de Medellín, Colombia. Soy percusionista y he tocado con las grandes orquestas como lo son Fruco y Sus Tesos y Latin Brothers. Y tengo el privilegio de tocar en la orquesta del maestro Diego Galé, quien ha hecho producciones a Marc Anthony, Tito Nieves, Maelo Ruiz, entre muchos más. Cristian Piscina, Cristian Piscina, ¿cómo se llama? Cristian Piscina, Cristian Piscina. Cristian Piscina Niño Provincio Que nos vale la clave Niño Provincio Niño Provincio Niño Provincio Aquí hace falta Que toquen las bailas De Tremelichín Cristian Y lo bonito Muévete Cristiano Muévete Muévete Cristiano Muévete 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 Cristiano Muévete Muévete Cristiano Muévete Muévete Y esto es una muestra de lo que hago yo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Como los locos, hablar es la majestía que desempeña. Critica sin detenerse a mirar los daños. Y luego anda por este mundo, viendo el agua por señas. Siendo barbaridades, por los años de los años. Y luego le coge miedo a la tormenta, y cuenta la historia. Amigo mío, preocupado porque vengo diferente. Y lo que no sabe, es que a mí por suerte. Me enseñó la vida a ver la cara de la gente. ¡Gracias! 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 Vengo cruzando la venta, eh Que soy el quiero pa' un palo, en Cuba se me respeta Que como la trompeta, como la tocaba Chabotín Si te rompe en mi boca me abuelo, de Cuba soy el cariño ¡Vamos! ¡Claro! ¡Claro!